Hola chicos muy buenas tardes como estan bienvenidos a su canal jugadores adictos soy viernes pues aqui traemos una tercera partida con suscriptores vamos ya ahorita ya somos un poquito mas y pues bueno ya somos mas subs asi que entraremos de mas personas pues bueno vamos a ver que nos toca ahorita en esta ocasión y a ver si no nos toca la mala suerte de morir de primero verdad pero como les digo hay que ser objetivos asi que si morimos primero todo se va a subir en esta ocasión ahora si que sorry chicos he estado subiendo muchas cosas en el que aprendamos pero les dije como les dije en el anterior este dia tengo que subir todas las partidas que juguemos si o si si jugamos 5 subo las 5 si jugamos 10 jugo 10 asi que es lo que hay no vamos a estar subiendo muchas partiditas independientemente de como vaya el resultado vamos a subirlas gane o pierda la partida la vamos a subir y pues bueno vamos a ver invitar vamos a invitar vamos a invitar en un minuto empezamos quien sigo invitando ok 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 muy bien faltan 2 a la espera otra vez vamos a entrar 7 al parecer bueno pues bueno ok le doy que solo 7 vamos a jugar porque hay 2 que estan ahorita pues no estan estan ah no miren ya estan cargando el rigging muy bien uno mas en un minuto empezamos a ver si pium pium acepta ahi esta a darle go wow pues ya ya acepto muy bien vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle anda cargando perfecto ay ahi siguen mis perritos dios mio dios mio con estos que no se callan ok 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 vamos 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 a darle a darle a darle a darle a darle empezamos a ver a ver a ver a ver a ver ok hay 3 mas entraron 3 mas un minuto vamos a ver si aceptan ok ok aceptado aceptado go ahora si solo que entre pisa planet pisa planeta o como se llame si pisa planeta esta a la espera vamos a darle un minuto a ver a ver a ver a ver vamos compi vamos compi aceptale eso y bueno vamos a darle ultima vueltecita y listo a darle go chavos buena suerte a todos pues bueno vamos a ir con el nombre de 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 a ver a ver que nombre le pongo vamos a poner el nombre de gabriel porque no un nombre interesante aquí le beso ni creo que gabriel no lo he usado vamos a poner el nombre de gabriel y bueno de todos modos siempre me detectan aunque han escondido verdad así que es lo que hay gabriel pues bueno vamos a darle a ver que nos toca ahorita a ver que nos toca probablemente nos toque un sk un hombre lobo me gustaría que me tocara tom sinceramente sería como que lo ideal lo mas padre pero bueno vamos 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 a darle oh buena ya soy un spy el spy me gusta bastante chicos la verdad eres un talentoso observador que mantiene un registro de las personas malvadas en la aldea muy interesante muy interesante muy interesante ok hola chicos como andan hola chicos como andan hola muy bien hola 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 pues a ver chicos vamos a ver vamos a ponerselo a samuel parris a ver personas que no son de la mafia entre la lista de personas que no son de la mafia puede estar el arzo sk o ww y witch y también el jester pero el jester me cae bien el jester asi que muy bien sam y natsu ok ok samuel parris natsu jailer natsu ok ok y aqui el natsu murio murio tom perfecto pues bueno chicos ya tenemos a personas que no pueden ser alguna pista una pista chicos a ver alguien sale algo a ver 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 hola domina vamos a ver adictos de vegeta el mejor ahi esta solomeo paredes se vote random si pues no hay que votar por votar ojo 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 que vamos a ver nosotros sabemos que la mafia no puede visitar otra mafia ok nosotros vamos a hacer una listita de personas estas personas que estan aqui en la lista son personas que nosotros sabemos que no pueden ser mafiosos es imposible que estas personas sean mafiosas porque fueron visitadas por la mafia entonces yo hago una nota aqui en el cual yo les pongo a los chavos que las personas que esten en la lista pueden ser un arzo el sk o el ww o el witch para que esten atentos para que no vayan a creer que porque no sean de la mafia son inocentes el hecho que no sean de la mafia no los pone 100% inocentes porque al final sabemos que hay un arzo o un ww o un sk dependiendo entonces en este caso yo creo que es un hombre lobo demonios hombre otra vez me mataron mala suerte ando salado el dia de hoy y ya habia encontrado otros como se llama ya habia encontrado otros otros cuates que habian sido visitados por la mafia mala suerte pues bueno chicos nosotros esta esto que estoy haciendo yo esto mas o menos vamos a explicar esto que estoy haciendo yo porque es bueno hacerlo asi porque nosotros le damos bueno en este caso es una lista muy pequeña pero si nosotros sobrevivemos mucho tiempo hacemos cada vez una lista mas grande de personas que no son mafia y obviamente al tener una lista aqui si nosotros tenemos de repente 7 aqui que no son mafia de todos los que quedan vivos contamos a ver quitamos a esos 7 entonces todos los demas chavos que sobran pues son es seguro que ellos sean de la mafia si me entienden entonces nosotros vamos haciendo cada vez mas chiquito el asunto para poder tener certeza quienes son de la mafia y poder empezar a acusar ahora bien tambien hay que tomar en cuenta una cosa tambien esto nos sirve para que nosotros podamos defender supongamos que por ejemplo en la primera noche nosotros sabemos que el jailor fue visitado por la mafia y obviamente de repente como se llama quieren colgar a jailor pues nosotros tenemos chances de poder decir no saben que chavos el jailor no es porque el jailor no puede ser mafia porque la mafia lo visito entonces de alguna manera nosotros podemos proteger un poquito a los camaradas cuando los quieran votar injustamente y tambien ustedes no van a caer en el error de votar injustamente por alguien diciendo este es mafia cuando realmente ustedes saben que no es mafia me entienden porque ustedes son los que ustedes siendo espias saben ustedes muy bien que si de repente una mafia visito al jailor saben ustedes que es imposible que el jailor sea mafia por darles un ejemplo muchas veces podemos llegar a proteger o a defender a alguien que a lo mejor sea el asesino o el sk pero vaya al final de cuentas ustedes pueden decir no 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 chicos yo se que estoy seguro que el no es mafia puede ser sk otra cosa pero mafia no es entonces yo lo eso osea ustedes van a poder defender a las personas cuando los acusen ojo de jailor perdón de mafia osea el spy tiene ya la certeza de que personas no son de la mafia ok en el en el cuando ustedes mueren alguien bueno cuando ustedes escogen el rol te dicen en la parte de allá que el espía lleva un registro de los posibles malhechores realmente yo diría que mas que rellevar un registro de los malos llevamos un registro de los buenos ok porque llevamos un registro de los que no son mafia y llega un momento en el que si de repente nosotros sobrevivimos bastante podemos encontrar a la mafia porque si sobrevivimos bastante y ya encontramos ya tenemos a varias personas que sabemos que no son mafia es tenemos muchísimas probabilidades al final de detectar quienes son los miembros de la mafia porque ustedes van aquí a todos los que están vivos y de repente quedan vivos ocho y ya tienen a seis y de esos ocho que quedan vivos seis son de los que están en su lista pues ya saben quienes son los dos mafiosos ¿me entienden? así es como funciona el spy en un futuro voy a traer partiditas en el cual yo les voy a ir mostrando de una manera un poco mejor y mas explicada ahorita como estamos jugando con suscriptores y me toca la mala suerte de de como se llama yo seguido yo seguido tengo de partidas así ok tengo partidas así en el que de repente me matan de primero y en muchas de las partidas si de repente tengo no tengo pues tengo prissy me gustaría grabar partidas ya porque quiero grabar más de una y todo eso y muchas veces tengo roles pendientes que quiero grabar y eso y si veo que de repente me matan muy rápido muchas veces me salgo ahorita entonces digo no me voy a salir porque estamos grabando con subs y quiero subir las partidas tal cual se den pero de vez en cuando o sea yo en varias partidas o sea es normal que de repente seguidos hay días en el que juego y tengo una suerte de cuatro partidas que intento las cuatro partidas me matan de primero y dice uno ay 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 pero bueno eso es normal eso a todo les pasa todos tenemos o sea realmente aquí ya no depende muchas veces de uno sino en este juego la suerte lo es todo desde el desde la suerte de a ver que rol te toca hasta la suerte de como se llama ok ahorita ya la esta ya la perdimos si o si ya somos cinco muertos no ha muerto ni un mafioso seguro gana la mafia en este así que pues es lo que hay no pero pues les digo chicos así más o menos como funciona el spa y les digo ahorita sé que no van a aprender mucho no pero al final de cuentas si me gustaría subir la partida tal cual para que ustedes más o menos la vayan viendo ustedes pueden ir viendo aquí lo que están diciendo estos compas y todo ese rollo y pues la quiero subir completa no que las partidas dependientemente que se pierda rápido quiero subir todas las partidas ahora sí que sí o sí recordemos realmente esta partida la estoy jugando el miércoles pero el viernes las voy a subir ok y pues bueno vamos allá no va a ser la primera vez bueno si es la primera vez pero no va a ser la última vez que vamos a jugar con subs voy a estar jugando con subs bastante seguido y cada vez que juguemos con subs las partidas que juguemos las voy a como se llama a subir de hecho ahorita esta es partida con sub 3 de repente le voy a poner partidas con sub 1 partidas con sub 2 partidas con sub 3 y nos vamos a ir así en orden entienden y ya ustedes van a poder ir viendo las partidas que nos hemos dado y pues bueno en prácticamente todas las partidas se muerto muy rápidamente que les puedo decir parte del show mala suerte pero como les digo son cosas que pasan ya ahorita ya murió otro Tom y pues bueno y y esta ya está perdida para los Tom de hace rato fui el tercero fui el segundo en morir fui el segundo en morir era el Spine era el Spine pero bueno igual voy a subir la partida todas las partidas las voy a subir también si soy yo soy Miguelito soy Miguelito no pasa nada pues bueno aquí ya murió este este ya somos 5 bueno todavía quedan 4 aunque esta partida ya la gana la mafia yo creo yo creo si esta en chino que la ganemos nosotros la verdad cosas que pasan cosas que pasan en la anterior partida fui el primero en morir bueno en la anterior fui el primero y en esta fui el segundo imagínense ustedes mi buena suerte tengo una suerte de pro una suerte de pro vamos a ver ya mataron a a mi se me hace que este compi si es de los malos si es de los malos y pues bueno ahorita si éramos bastantes suscriptores ahorita si estamos entre 13 así que prácticamente varios de los que están aquí pues son de los subs y les digo yo quiero subir todas las partiditas y también porque quiero y también me gustaría subirlo porque también quiero romper ese mito que muchos piensan que dicen que nada más subo cuando gano algunos ya me llegaron a tocar que también subo cuando pierdes yo si creanme que yo siempre subo cuando pierdo pero ojo yo siempre subo cuando aprendemos cosas este día es un día especial así que obviamente aquí aunque no aprendamos cosas voy a subir las partidas pero bueno a mi me gusta subir cuando se aprende porque si tengo partidas en el que no aprendemos absolutamente nada pues obviamente mmm no me gusta subirlas porque pues no tiene sentido no se van a aburrir realmente lo ideal siempre es aprender algo nuevo en este caso pues ni hablar perdimos las las de primero y de segundo y pues bueno ahorita si los stone estamos flaqueando los stone no es que yo haya podido ayudar mucho pero bueno yo más o menos les muestro como yo manejo mi sé que a la mejor ahorita como les expliqué como manejé el spy no lo van a entender no son cosas que lo debo de explicar en una partida con el con el spy en el que si sobreviva voy a tratar de grabar una partida más adelante con el spy en el que sobreviva mucho y se los voy a explicar ya de manera un poco mejor obviamente ahorita pues no sobreviví mucho así que así que pues bueno parte del parte del show ya murió el creeper muy bien a la mecha el arzo anda matando a ver a ver a ver ja 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 uff apenas murió el primer malo apenas murió un malo la cosa no no va bien vamos 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 a ver pues bueno vamos pues esto se pone interesante mmm dos tres cuatro cinco cinco chicos demonios cinco no miento cuatro ton contra cuatro malos quién ganará vamos a ver cuatro ton contra cuatro malos uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cuatro lo que sí juzgo a la partida es que muriera el hielo vamos antes de que nos queme muy bien pues bueno vamos a ver cómo cómo muere el elefantito bueno vamos a ver cómo llora o qué hace el elefantito vamos a ver qué onda con este elefante jeje ja 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 estos compres estos cuates yo era fiel segundo el spy las revelaciones vamos a ver qué sabe los malos qué sabe los malos si me gustaría que ganaran los de mi equipo uuuh ya 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 era el arzo se la rifaron eso es bueno eh y pero de todos modos gg vamos veteranos sálvanos veterano ojalá haya un veterano eso parece porque matan a un ton y quedamos tres contra tres así es quedamos tres contra tres y pues gg si quedan tres contra tres chicos normalmente pierden si queda tres ton tres mafia ya no hay manera de colgarlos al menos que haya una mafia trola puede ser y pues bueno aquí se muere el ton vamos a ver vamos a ver si de aquí ya perdimos ya ganó mafia es el destino si pues eso parece eso parece pues bueno ahorita van a colgar a ahorita no van a colgar a nadie chicos porque recordemos como quedan seis contra seis se necesitan creo que cuatro votos me parece como necesitan cuatro votos y quedan tres ton tres ton pueden votar por uno de la mafia pero obviamente como quedan tres mafias entre la mafia no se van a votar entonces obviamente no col no se podría colgar a nadie o sea básicamente como se llama no colgarían a nadie en esta noche y en la siguiente noche moriría otro ton ahora bien una de las esperanzas sería que tuviéramos a un veterán tenemos un vigilante pero me parece que en esta modalidad si puede haber un veterán y un vigilante en la otra modalidad de normal clásico creo que ahí no puede haber veterano y vigilante pero en esta modalidad si puede haber hasta dos veteranos pueden haber dos vigilantes o puede haber un veterán y un vigilante si que tengo la esperanza que uno de los compis fuera veteran pero la verdad es que lo veo difícil lo veo muy complicado si se dan cuenta no se lastiman o sea es normal es parte de show y es completamente normal pues listo aquí ya perdimos la verdad es que no se cuantas partidas nos vamos a echar yo creo que vamos a jugar unas cinco partiditas me gustaría y pues bueno la verdad es que ahorita ya me dio hambre tengo hambre vamos a ver como quiera ya fue hombre ya fue GG soy yo soy yo el jugadores adictos soy yo fui el segundo en morir entonces si no hay manera de que me detecten que buena onda no la verdad es que yo prefiero jugar así chicos les soy sincero a mi la verdad me gusta más así como esta a que me refiero a que me refiero que me gusta más así como se llama parece que no hay o sea que parece que algunos me detectan por presentimientos o a lo mejor por la forma en la que hablo pero ya vi que si de repente no hablo bien o algo porque ese compa todavía no sabía quien era quien era yo entonces la verdad es que eso es bastante bueno porque al final de cuentas ellos ni sabían que me habían matado pero eso es lo que yo quería ok yo quiero a mi de así me siento más a gusto jugando me siento más a gusto jugando como se llama con objetividad se me hace muy ilógico muy aburrido que dijeran a la gente oye no lo mato porque es este compa y quiero que sobrevive y que llegue al final o sea no es el caso sinceramente hay que ser hay que ser objetivos no simplemente hoy no me levanté con el pie derecho por lo que veo porque se ando muy salado hay que ser sinceros en prácticamente todas las partidas he muerto rapidísimo en la única que duré ha sido en la primera y eso porque era mafia y duré y fue el último de morir pero de ahí en fuera en todas las demás partidas he muerto a la velocidad de la luz he muerto extremadamente rápido y pues bueno aparte del show no ando con suerte el día de hoy y además en otras partidas ya me ha pasado que también muero rápido recordemos les soy sincero ya me ha pasado que muero rápido como se llama pero como les digo yo cuando muero rápido normalmente no suelo traer nada porque luego no se aprende nada en estas partiditas pues voy a estar muriendo rápido tal vez y las voy a subir porque te digo es especial este día y vamos a subirlas pero vaya yo en otras ocasiones si de repente ven que subo mucho que gano si es verdad que de alguna manera cuando muero luego luego empezando la partida no la subo porque no aprendemos nada y a mi me encanta subir que vayamos aprendiendo aunque sea un poquito si no aprendemos no tiene chiste verdad pero bueno bueno en esta ocasión voy a estar subiendo las partiditas pase lo que pase sea lo que suceda hay que subirla y bueno en estas partiditas pues voy a morir bastantes veces pero en fin eso es lo que hay vamos se murió el compa oh my god ahorcado un hombre sin cabeza que lógica esa lógica solo pasa en town of salen no lo olviden la lógica más genial el hombre sin cabeza muere ahorcado muy bien como no y mataron a un compi eso es mala suerte mataron a un town GG pero bueno eso ya lo sabíamos desde el inicio verdad vamos a ver bienvenido al país de los muertos pues bueno vamos a ver que pasa ahorita van a matar un town cuelgan al otro town y acabo yo creo que lo van a colgar rápido supongo tres mafias quedan vivos tres mafias oye este compi era town y aguantó hasta el final al parecer está bastante bien que se suicidio se suicidio como va a ser suicidio me pareció me pareció leer que se suicidio bueno listo quien será mafia vamos a ver vamos a ver si si porque reportenlo que onda a lo mejor se le fue el internet o algo asi se le va a ver lo que pasa chicos es que la verdad es que jugar en navegador yo tengo un amigo que igual se le cuelga cada rato además también ya habíamos perdido es un poco ilógico que ya a estas alturas del partido verdad es un poco ilógico que a estas alturas del partido es como que diga uno reportenlo porque nos echa a perder el juego pues realmente ya los tomtamos mas que fritos pues bueno supongo que lo quieren matar como se llama supongo que lo quieren matar lo quieren matar en la noche pero el unico que se merece report es el ok 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 el mepeino he hecho caso hubiéramos hemos tenido una oportunidad y ya vamos vamos cual es tu defensa Johnny vamos a ver y sin hielo eso si cierto ahí si estoy de acuerdo estaba totalmente de acuerdo la partida estaba perdida sin necesidad de que el jailor se saliera osea parte del show muy bien pues aquí esta el ultimo town y pues bueno terminó la partida vamos vamos uuuu pobrecita muñequita se murió vamos jugado a todos si muero Domini James Rosselli vamos a ver GG pues bueno chicos esta fue la partida espero les haya gustado ahora si que si les gusto manita arriba si no manita abajo no importa eso me ayuda a crecer por favor suscribanse recomiendenme familiares amigos salen desde el canal si les gustan los juegos que manejamos que se suscriban que comenten que eso ayuda muchísimo pues bueno chicos espero de todo corazón que disfruten de estas partiditas muchas gracias por todo su apoyo y pues nada sin más que decir que tengan una muy bonita tarde hasta la próxima bye bye